Ay, qué rico se siente tenerte y volverte a mirar Borrar el pasado pa' luego volver a empezar Oh, ay, una vez más Dale renacente a tu imaginación, viajemos entre lo real y la ficción Seamos la película de tu elección, mira que se lo lleve el viento Ay, amor Cómo seguir queriendo lo que se tiene Cómo seguir queriendo Ay, qué rico tenerte de frente y volverte a tocar Borrarme tus besos pa' que me los vuelvas a dar Oh, ay, una vez más Pretende que ya no somos nosotros dos Que sea un amor prohibido, un escándalo Salga más por atrás que no nos pueden ver La noche nos está esperando Puede ser Cómo seguir queriendo lo que se tiene Cómo seguir Quiero estar contigo hasta el final Quiero estar contigo hasta el final Así se siente El fuego que perdona siempre es más caliente Nunca me lo dijeron nada más evidente Quiero estar contigo juntos nada más Ay, qué rico se siente tenerte y volverte a mirar Borrar el pasado pa' luego volver a empezar Oh, 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 oh Quiero estar contigo juntos, nada más. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Quiero estar contigo juntos, nada más. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo.